Hola amigos, soy Eurik Espinosa, este es mi primer video de YouTube La verdad no sé cómo empezar Y bueno, yo quisiera platicarles un poco de cómo fue Cómo pasé la cuarentena o el inicio de la cuarentena Aquí en Chubabá, porque yo estoy radicando aquí en Chubabá Así que vamos a empezar Yo principalmente, bueno, yo trabajo y estudio Yo trabajo con un tío en una refaccionaria que le vendemos Pues en una refaccionaria donde le vendes refacciones A motores diésel, camiones, trailers y todo Yo soy encargado de hacer las baratas Que serían los frenos traseros de los camiones Y principalmente también le vendemos a lo que es el VEUS El VEUS es como el Mexibus allá en México Entonces prácticamente estoy trabajando en eso Y en las tardes me voy a estudiar Estudio en la Universidad Politécnica de Chihuahua Y estoy estudiando Ingeniería Mecánica y Automotriz Ya casi a un año de terminar Y está horrible porque Pues justamente que ahora ya están las materias de mi carrera Que son frenos, transmisiones, sistemas auxiliares O sea, ya cuando es lo mecánico, lo práctico Pues ahora todo lo estoy viendo por videos Cuando tenemos talleres para poder hacer eso Entonces es triste que pues no podamos practicar O sea, la neta, los profesores son súper excelentes Tratan de hacer la clase dinámica Nos ponen videos y todo Pero pues ustedes saben que no es lo mismo Practicarlo a verlo Entonces más que nada ahorita Pues estoy sufriendo en eso Pues ya saben las clases en Zoom y todo Y también está un poco pesado Porque pues estar ocho horas frente a la computadora Pues está pesadito Pero bueno, les voy a platicar más o menos Cómo estuvo aquí en Chihuahua Principalmente Pues cerraron todo O sea, plazas Cines Bares Antros Solamente dejaron lo principal Pues si lugares así pequeños Locales y todo eso Pues tuvieron que cerrarlos Lo principal eran farmacias Clínicas Y negocios de comida Y todo así súper De poquito en poquito Veías las colas de la gente Formándose Como en todos lados Ya no había alcohol No había gel antibacterial Se había acabado todo Todo, 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 todo Entonces Gracias a Dios Principalmente a nosotros No nos cerraron Porque Pues les vendíamos Les vendemos a todo el autotransporte Entonces Como somos de uno de los principales Se puede decir Distribuidores Entonces Si les cierras Las refacciones A los camiones Se les descompone Y no pueden hacer nada Porque ¿Dónde consiguen las piezas? Obviamente No solamente nosotros O sea Hay otros también Otros Otros Otras refaccionarias Que pues no Tampoco las cerraron No somos los únicos Tampoco No Este También Pues Estaba súper Así ¿Cómo les podría decir? Súper Aburrido Porque pues no podía salir O sea Estás acostumbrado Yo estaba acostumbrado A cada fin de semana Puede salir No sé A un antro De peda O lo que quieras O al cine O sea Yo soy fan del cine O sea Me encantaba ir al cine Aunque no tuviera con quien ir De verdad O sea Créanme Es una de las mejores experiencias No les de pena ir al cine solo Yo antes decía eso Y De verdad Es Súper padre Disfrutas más la película Que yo cuando voy a ver una película Pues principalmente la veo No es así como de que esté morreando O De que No sé Yo me concentro Se me olvida que estoy con ella O No sé Yo nada más me concentro en ver la película Y ya Sí da pena Porque pues la pena es así De que ya no mames Ese güey va solo Pero pues Me vale madre Porque pues no conozco a nadie Entonces Pues Una de las principales cosas Que me gustaba Yo estaba jugando tochito También se cerró Los gimnasios Aunque no iba Pero También lo cerraron Mucha gente Pues le encanta ir al gimnasio Entonces Pues obviamente Hay clandestinos Ahorita Todos sabemos que hay gimnasios clandestinos Entonces Pero a mí sinceramente No me da seguridad Ir A un gimnasio clandestino Este Y bueno Cuando empezó la pandemia Pues sí Todo cerrado 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 Ahorita Como Chihuahua Es un rancho Si puede decir Entonces Es chiquito Entonces se pudo controlar De mejor manera Y pues Sobre Pasamos O sea Bajamos de números rojos A naranjas O amarillo No sé qué colores Pues bien O sea Llevamos un mes Donde ya ahorita Abrieron Antros Y bares Que al cual no he ido Porque la neta Me da miedo Pero pues ya más o menos Está viendo Pues más calmado No está tan cabrón Como en Ciudad de México Que ahí les vale pito O sea Estén en rojo o no Les vale madre La gente sin cubrebocas En los pinches tianguis O sea Sé que de ahí comen Pero pues Ahí es donde se propaga más O sea Hay demasiada gente Entonces Pues Por eso México está hasta la madre Del COVID Entonces Hay mucha gente muriéndose Entonces Hay que tener conciencia Un poco Y chingo de pedas Hacen pedas Les vale pito O sea Chingo de gente Yo he hecho Pues me he reunido Pero por sí Con mis primos O con amigos Pero que sé Que se han cuidado Y no han salido O sea Y somos de que Cuatro o tres personas O sea No somos mucho Y de que vienen Y su gelecito Los pinche baño En En Lysol Y todo Entonces Pues sí No tener las precauciones Indicadas Y Pues sí Prácticamente ahorita Estamos bien Quería platicarles Un poco de Mi experiencia De cómo estoy Pasando el COVID Extraño a mi familia Tuve la oportunidad De ir Desgraciadamente Porque falleció Mi abuelo Materno Pero pues ya tenía Un año Sin poder Ver a mi familia Entonces Pues la verdad O sea También fue así De que Me cubre bocas Gel Lysol Todo Cuando salí Llegué del aeropuerto No salió de mi papá Me llegamos a la O sea Me puso Lysol Me la abuela Me puso gel Y todo No me quité El cubre bocas Para nada En el carro Llegué a la casa Y igual Lysol Me lavé las manos Y ya Pues ya salué A mis abuelos Y todo Y estuve con mi familia Fue una semana Se me fue Súper De volada Pero pues Y seguí en la escuela Porque pues la escuela Era en línea Entonces Pues no falté A clases Pero pues Prácticamente Es eso Ahorita pues Me hubiera gustado Ir a México O estar en México Pero pues Tampoco puedo Porque pues Tengo que trabajar Esta vida De las personas grandes Está cabrona Recuerdo que antes Era de que No, ya quiero ser grande Quiero ser adulto Y hacer un chingo De pendejadas Y Me recuerdo mucho De que te decían O no sé si les ha pasado Que Pues No sabes lo que dices No quieres ser adulto Mejor ser un niño Quisiera yo ser un niño Y Créanme que eso Si no manches Estaba Súper bien Ser un niño No tenía responsabilidades Ni nada Pero pues Esa es mi historia Espero que les haya gustado Y Espero que le den un like Y Suscríbanse Por favor Gracias